...le gusta cantar Calle de la Pantomima. Melendi, adelante. Hubo una vez hace mucho tiempo que tuve un sueño en que dejaba de ser mayor para ser otra vez pequeño. Donde las plantas que se fumaban, se cultivaban en los balcones, donde la vida se nos pasa mal. Donde los gatos tienen miedo a los ratones, donde la luna se ponía todos los días, donde las leyes las hagan los peatones, y no noto que los huevos la policía, donde las hostias no sepan acaricias, y los camellos no perdonan las vicias. Vivo en la calle, la Pantomima. Y al despertar me he sobresaltado sobre mi almohada, y a campanilla que se escapaba por mi ventana. Donde las plantas que se fumaban, se cultivaban en los balcones, donde la vida se nos pasaba, lere lere. Donde los gatos tienen miedo a los ratones, donde la luna se ponía todos los días, donde las leyes las hagan los peatones, y no noto que los huevos la policía. Donde las hostias no sepan acaricias, y los camellos no perdonan las vicias. Vivo en la calle, la Pantomima. Calle de locos y soñadores, calle del ruido de tus tacones, calle de ratas y de piratas, calle que grita con dos cojones. Calle de nadie, calle de todos, si me descuido. Calle de bobos, calle de vasos, y de payasos. Calle de sucios, trucos y tratos. Calle de besos, entre tus piernas. Calle de excesos, con las botellas. Calle en estéreo, calle con arte, calle en silencio. Calle. Calle de calle. Calle. Calle de inglés. Calle. Gracias. Muchas gracias, Melendee. Melendee. ¡Vamos a probar!